Hola chicos, hoy voy a hacer un dibujo de Contribuy y voy a ser a México. Bueno, he visto en videos que utilizan magia de la edición y voy a intentar hacerla. Bueno, vamos con el dibujo. Voy a intentar hacer Miami con una corona. Bueno, magia de la edición. Dame tu poder mágico. Wow, funcionó. A ver si con el color se puede también. Les gusta mi dibujo. No es de mis mejores dibujos, pero está bien. Bien, wow, funcionó tan bien con el color. Ahora vamos con el color rojo. Magia de la edición. Dame tu poder. Wow, funciona muy bien. La magia de la edición. Ahora con el amarillo. Ahí está solo falta el marrón y unos detalles. Está quedando bien. Ahora magia de la edición. Dame tu poder. Otra vez. Hey, se me movió el dibujo. Bueno, no importa. La acomodo. Ahora con dos colores para unos. Detalles. Se me enchueco. Otra vez. Magia de la edición. Dame todo tu poder. Wow, ya quedó el dibujo. Muchas gracias por los 10 suscriptores. Espero que les haya gustado el video. Adiós. Música...